Es normal tener nervios porque pues somos seres humanos y pues siempre todos los artistas queremos que salga pues todo muy bien, ¿verdad? Pero pues somos seres humanos y a veces podemos cometer errores y es natural, podemos aprender de eso. Pero lo principal es que no se vea que tú estás con ese pánico, ¿no? Que pues a veces puede pasar. ¿Cómo pasa esto? Normalmente cuando uno hace muchas cosas nos saturamos y en el momento tú puedes decir, no, todo está correcto, todo está muy bien, no tengo nervios, nada, ya ensayaste, ya todo. Pero son tantas las cosas que traes que al momento de estar en un escenario puede pasar. Pues yo me acuerdo cuando yo empezaba y tenía que, digamos, controlar esos nervios, pues lo que hacía era, por ejemplo, miraba al público, respirar profundo, tomar agua, platicar con la gente, con los músicos, a veces volteaba con algún músico y pues como que estábamos ahí como un duelo, también eso sirve. Y si no, si ninguna de esas funciona, hay que improvisar y eso va a ayudar a salir de ese momento. Es normal. Yo creo que no hay que clavarse mucho en ese tema cuando a uno le pasa porque es normal. Yo le llamo, es como un tipo autobol, ¿no? Como que, híjole, metiste un autobol, no puede ser. Pero pues no pasa nada. O sea, la vida sigue. Es un proceso que a veces tenemos que pasar. Hay gente que sí le pasa, no hay otras que no. Tenemos que también descansar el cuerpo, descansar la mente y esto se va a ver reflejado en esto, en tu presentación. Es concentración total y, bueno, uno no tiene que ser tan duro con uno mismo, o sea, y pues bueno, eso va a ayudar a que uno pueda disfrutar más porque a veces sí te puedes presionar bastante con cierto tema y pues bueno, se te olvida disfrutar, ¿verdad? Y puede pasar eso ya en un punto de tanto, de tanto estar con ese tema, pues te puedes de repente, pues olvidar, ¿no? O sea, es un segundo nada más, o dos que vieron eso, pues ya te desconcentraste. Pero pues simplemente hacer lo que uno puede. O sea, nada más hacer eso. Hay que saber nuestros límites y en base a esto, aplicar esto, ¿verdad? Porque la única forma de que uno se quede así congelado es porque ya traes demasiadas cosas en la cara. Quieres hacer todo y pues no se puede. Eso sí, nunca he tomado antes de un... Eso no lo recomiendo porque pues sí se puede hacer un vicio, pero en el trabajo, para que tú lo disfrutes, en mi experiencia tienes que estar en tus cinco sentidos y aceptar que para estar en ese lugar en donde estás, ya tuviste una previa preparación. Entonces, pues no hay por qué sobrepasar esos nervios, simplemente hay que dejarse llevar y disfrutarlo porque el estar en un escenario dura nada. Es algo que como que me da nostalgia, ¿no? Casi siempre pasa después del primer tema, te relajas, pero sobre todo recordar que ya estoy preparado para eso y pues a disfrutarlo, ¿no? Como si fuera el último, eso también nos ayuda a dar todo, todo, como si ya no hubiera mañana. Cuando ya lo disfrutas, aprendes a disfrutarlo. Yo lo llamo, es un estado de flujo emocional, pero estás en otra dimensión. ¿Cómo llegar ahí? Digamos, una receta para eso, para llegar a eso es la disciplina. El dominio del instrumento, del escenario, lo único que te lo da, pues es la experiencia. Tienes que estar en constante, digamos, roce con esas energías. Ayuda a ir a conciertos, ayuda a ir a ver otros artistas, qué hacen, cómo se desenvuelven y uno empezar a aplicar. Varia mucho, pero va a depender de cada quien, de cada persona, qué tanto ame lo que hace. Porque cuando uno entiende, o sea, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Me refiero a que uno puede decir, sí, me encanta la música o me encanta el baile o lo que tú quieras. Al momento de que tú interpretas, pues lo haces sin ánimo o lo haces por hacerlo. Pero simplemente recordar, recordar por qué estás ahí y quién eres tú. Todo eso se conjuga en la proyección, en quién eres, quién eres tú, después qué quieres proyectar y dominar lo que haces, que eso solamente te lo da la disciplina. Después de eso ya llega el momento de disfrutar, que es algo que yo ya lo hago. Me sigo poniendo nervioso a veces, ¿verdad? Es normal. Pero el 90% de los eventos, pues yo me siento en otro lugar. Es algo muy bonito el poder disfrutar plenamente lo que uno hace. ¡Gracias! Gracias por ver el video.